Una niña muy bonita, la casa se le quemó Y todo el mundo decía, algo le debía a changó Su padrino se enteró, y vino a hacerle un epó Con cocoma y tostado, calabaza y gingombo Después que todo pasó, le tocaron un guirito Y todo el mundo decía, a Dios y le pachangó Y todo el mundo decía, a Dios y le pachangó Su marido la votó La casa se le quemó Y todo el mundo decía, a Dios y le pachangó Cariozile pa' Chango Cariozile pa' Chango Cariozile 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 Música Cayo Sile, bomba o sol quisiera, Cayo Sile, a casa se le quemó, Cayo Sile, su marido la botó, Cayo Sile, el querido la dejó, Cayo Sile Pachango, Cayo Sile Pachango, Cayo Sile Pachango, Cayo Sile Pachango, Marupeo, 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 Cayo Sile Pachango, ni alas dos joyones, Cayo Sile Pachango, Cayo Sile Pachango, Nayo Sile Pachango.